Bueno, Leonel, espectacular resultado realmente, ¿no? Sí, sí, la verdad que espectacular. Estar en el podio después de una carrera tan larga es muy, muy bueno. Obviamente que la tuvimos en las manos para ganarla, pero empezó a fallar, nos quedamos un poquito sin hasta el final y tuvimos que regularla un poco. Pero así todo, bueno, contento porque hicimos un podio y felicitar al Tiki y a Juan, que la verdad se manejaron todo. Tiene unos huevos grandes como una casa. Una personalidad enorme para manejar un TC. Y eso hizo que en el medio de la carrera, cuando lo necesité, no solo que manejaron sin cometer errores, sino que ganaron posiciones y fueron para adelante. Así que agradecido a ellos, agradecido a todo el equipo de Fer Laborito, a todos los sponsors, a los amigos de Ocasa que apoyaron fuerte a partir de esta carrera. Y bueno, ahora con todas las chances de pelear bien fuerte y bien arriba. Para correr unos mil kilómetros de Buenos Aires, evidentemente, no hay receta, ¿no? No, no, no. Hoy quedó evidenciado que salimos todos palo y palo, te diría, de la primera vuelta hasta la última. Y los autos aguantaron. Es un esfuerzo muy grande de parte de los pilotos, de los autos, de los equipos, los chicos en los boxes también. Los tengo que felicitar porque no se equivocaron en ningún momento. Y la estrategia fue excelente, producto de la dedicación que le pusimos a la estrategia con el Tiki, con Juan, con Fernando, con Rolo y con todos los chicos del equipo. Y bueno, hoy disfrutamos de este gran resultado. ¿Del compañero Pérez Bravo qué podés decir? Una fiera el Tiki. Lo único que nos falta es ser de boca porque después tiene todo. La verdad que hace un año que no se subía un TC, anda rápido, no se equivoca, es inteligente, piensa abajo del auto. La verdad que mereciera estar arriba de un TC. Pero bueno, muchos saben que a veces pasa pura y exclusivamente por presupuestario. Pero se ganó la invitación el año pasado para este año y este año lo vuelvo a corroborar que es un invitado de lujo. ¿Y de Benvenuti qué podemos decir? ¿La revelación de la carrera crees? Sí, sin duda. Juan, como ya lo dije anteriormente, de los pilotos del TC Pista lo considero de los mejores y que más futuro tiene en el automovilismo. Ya lo van a ver. Lo dije de Santero, ahora lo digo de Juan. Juan, se borró el trago amargo de ayer y hoy se puso el cassette del TC y la rompió. Así que disfrutarlo con todo el equipo, con Juan, con su familia, hace un esfuerzo enorme. Lo mismo el Tiki, la familia de Tiki, mi familia que vinieron. Muy feliz y agradecido a todos ellos. ¿Le remontamos el año con esto? Estábamos muy bien, remontamos el abandono de Rafaela. Sumamos fuerte, nos metemos y somos candidatos para el campeonato. Gracias Leo, lo mejor para lo que viene. Un abrazo, un cariño para todos los televidentes.